¡Giro! ¡Gro! 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 Ahí no me deja, ahí deja a derecha, a derecha, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí es la chofer. Así, así, ¿no? ¡Soy la próxima para ganar! ¡Ayúdame! ¡Dale, dale, dale, fuerte, rápido! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Conta,基本! ¡Dale! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no